Música Por medio de la frecuencia operativa del sector Lindavista, C2Norte toma conocimiento del robo de un camión repartidor de gas LP. Mediante un cerco virtual, C2Norte ubica al camión reportado circulando sobre eje central. De forma inmediata se coordina el envío de unidades del sector Lindavista. Se observa la unidad del cuadrante llegar al lugar. Elementos en campo descienden y se aproximan al camión repartidor. Al notar la presencia de los elementos, los probables responsables descienden del camión y se dan a la fuga. Música De forma simultánea se capta el aseguramiento que realiza un elemento, por lo que C2Norte envía apoyo para el oficial en campo. Con el cerco virtual implementado, se aprecia a uno de los individuos caminar sobre otra avenida principal. Momentos después, se distingue a un elemento en campo entre los vehículos en persecución del sujeto sobre la avenida, quien es rodeado y asegurado por los oficiales. Música Al lugar llega el afectado, quien de inmediato reconoce a sus agresores. Los involucrados son trasladados al Ministerio Público. Se inicia la carpeta de investigación por secuestro exprés por comisión de robo o extorsión. Música Música Música